¡Hola, colamitas! Hoy venimos a hablaros de Masanobu Fukuoka. Y te preguntarás, ¿quién es? Fue el creador del conocido método Fukuoka, basado en agricultura natural. Este método persigue reproducir las condiciones naturales tan fielmente como sea posible para que el suelo se enriquezca progresivamente y la calidad de los alimentos cultivados aumente. Y te preguntarás, ¿cuáles son los principios del trabajo? No arar. En lugar de arar el campo, se recubre con restos de plantas cultivadas de la cosecha anterior y así se crea un compostaje natural. Se mantiene la estructura y composición del suelo con sus características óptimas de humedad y micronutrientes. No usar abonos ni fertilizantes. La fertilidad del terreno se regenera como un ecosistema no perturbado con la interacción de diferentes elementos del entorno. No eliminar malas hierbas ni usar pesticidas. La interacción entre plantas controla y enriquece la biodiversidad del suelo. Además, la presencia de insectos se equilibra en un cultivo. No podar. Dejar a las plantas seguir su curso natural. Sembrar mediante bolas de arcillas llamadas nendodango. Y te preguntarás, ¿cómo se hacen las nendodango? Se mezclan semillas del cultivo deseado y otras plantas y se introducen dentro de bolitas de barro de 1,5 centímetros que se esparcirán por el campo. Por ejemplo, se puede mezclar con el trébol blanco, que germina pronto y crea una fina capa que protege el suelo de la luz. Así evitas que germinen plantas que no deseas. Con la primera lluvia intensa se deshacen y las semillas comienzan a brotar. Algunos consejos son. En las bolas de arcilla puede introducirse una parte de abono natural. Una porción de pimienta de cayena ayudará a disuatir a los animales que quieran alimentarse de estas semillas. En las bolas se pueden incluir diversas combinaciones según el tipo de cultivo. Así se pueden obtener muchos más usos que en la agrícola, como reforestación, reverdecimiento y regeneración de suelos. Por ejemplo, mediante árboles capaces de extraer la humedad del suelo ha sido capaz de cultivar en zonas secas de Somalia. Este método personal traspasó las fronteras de Japón y acabó siendo un referente en la agricultura natural del mundo y en la permacultura. Su sistema de trabajo se basa en la filosofía de Uwey, que significa no hacer nada, respetando y potenciando los ciclos naturales de las plantas para asegurar el mejor crecimiento de las plantas. Esto se consigue mediante sencillas intervenciones en el momento adecuado, lo que permite reducir el tiempo de trabajo, lo cual está asociado a la permacultura. Para Masa Nuevo Pukuoka, la agricultura es un medio para el desarrollo del ser humano y su armonía con la naturaleza. La agricultura tiene todo lo necesario para hacer feliz al ser humano y oportunidades para desarrollar su potencial interior. Así que si eres agricultor o quieres cultivar tu propio huerto, sigue este fantástico método. Y ya sabes, si te ha gustado, dale a like y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!